Música Ah, ya tenemos la primera agrupación en el escenario. Bueno, vámonos, vámonos para el escenario directamente. ¡Bailemos! ¡Vámonos! No me vas a escuchar, porque me va bailando así. No, yo me lo estoy escocido, es que estoy deseando ya que acabe la mierda canción y comenzará pronto mi partido. La final es la batalla de la copla, el encuentro cara a cara que me ayuda a lograr que tus labios me regales la sonrisa y mi cáncer se gane tu corazón. Sé que algo listo me invita, cuando me vea con el fin, se ponga las gafas de lejón. No me hace asociación, que tiene nota en los enlí, sin duda alguna es un charcuterón, sin duda alguna es un charcuterón. Ya he llegado a York City para jugar y me han dicho cuidadito con lo que vas a hacer. Nunca chillen, siete noches, siete noches, no la vayas a liar, cuidadito con el sueldo, que te lo vas a cargar. Nunca chillen, siete noches, no la vayas a liar. Poe arroj ID Happiness One for you, my friends, is the people legs, and the want for you, my words. En español, los dos pasos dobles para ustedes. ¡Olé! ¡Vámonos bonito! O拉! Hay mujeres. Hay mujeres peseteras, mujeres rastretas, también las hay de las que son eternas, mujeres fuego y mujeres fatal. Y hay mujeres divinas, las que disparan nuestra adrenalina, las enemigas de la soledad. Hay mujeres y madres que te dan vida, que está también la que hacemos de ser. Y hay mujeres, y hay mujeres que tienen salvo a pecado, que se pegan al poder y otras que son de cualquiera. Pero lo que sí está caro, que indico hoy desde esta tabla, que no hay mujer. ¡Que me dejaba ser maltratada! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! La amistad. Hay amigos que se quieren, hay amigos pa' la cuelga y amigos del alma, hay quien se da puñalas por la espalda y luego vienen que no ha pasado nada. Y a mis mejores amigos, los que se alegran cuando están conmigo, les agradezco de todo corazón, si me equivoco que me lo digan y que me apoyen si llevo razón. De mis amigos, de mis amigos, no voy a decir su nombre, ellos ya saben quién son, porque no hemos hecho hombres, somos hombres y aún amigos, te quiero decir camarada, que es un placer, que es un placer ser vuestro amigo. ¡Gracias! 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 One for you, the people legs, and the people wise. ¿Qué serán los cuplecitos para ustedes? ¡Olé! ¡Olé! ¡Es así! ¡Jackson Ford! Se ha puesto muy de moda hoy en día, arreglarse externamente por fuera meterse siliconas en las tetas, gomas, fuma en el paquete, en el tele algunas pibas cuando las magrean parece que te van a explotar ¡Tiempo muerto! Pensaba que eso de la cirugía, tarjeta azul, roja, carilla, todas a la calle problema nada más que me trajería ¡Personal, el ataque clarísimamente! Pero lo otro día fue mi novia ¡Hola, cariño! ¿Qué ha pasado? Ha reventado el piso con la tormenta ¡No pasa nada! Con mi pistola y a la carreglo toda la crieza ¡Que la meta en el aro, en el aro, en el aro! ¡Que la meta con la mano, con la mano, con la mano! ¡Que la meta en la olla, en la olla, en la olla! ¡Que la meta con la... ¡Murado, tres puntos, colegas! ¡Vámonos! ¡Vamos a calentar, vamos a calentar! ¡Vamos a calentar! ¡Vamos a calentar un poquito, eh! ¡Vámonos! Ya, ya, ya está. Vamos a cantar. Vamos, vamos, marcha de ahí. Porque no entra más. Vamos a tirar con los calcados, vamos a tirar. Tirar, tirar un poquito. Ay, 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 ay. Venga, vamos. Señores, hoy le canto a un amigo que se fue para los cielos. Yo le he deseado suerte porque seguro que se encuentra su abuelo. ¿Te ha tomado el listón, abuelo? Y se hace a ti a mi lado escuchándome y me diga aquí y yo vamos allá. Tiempo muerto. No se lo tome un telucho a risa. Pasos, muchos, pasos, muchos. Que el pobre se marchó con mucha prisa. Ni del dolor que tengo ya, ni duermo. Buenas noches, hasta mañana. Alguna vez se lo veo por la tele. Efe cumple. Se lo dedico con todo mi arma, mi amigo este. Mi casa. Que la meta en el aro, en el aro, en el aro. Que la meta con la mano, con la mano, con la mano. Que la meta en la olla, en la olla, en la olla. Que la meta con la... ¡Jurado, tres puntos, colegas! ¡Este! ¡Aplausos! Gracias. ¡Vamos! ¡Vamos! Fue esto, hombre. Todavía queda tiempo, vamos a otro tipo, ¿no? ¿Vamos a otro tipo? Poque que va a ver nada. ¡Vámonos, venga! ¡No hagas el resto de hambre! ¡Semos un local! ¡No semos normal! ¡No semos normal! ¡Vamos a ganar! ¡Aunque sea pa' allí! ¡Aunque la sí pide! ¡San parientes de posible! ¡Andrana, tira la puta puta! ¡Y se la ven menos! ¡Que viste conmigo así! ¡Me gusta cantar! ¡Por eso aquí me metí! ¡Y peligro un poquillo! ¡Que está la cosa pa' dar! ¡Por eso aquí no hay un campeonato! ¡Por eso aquí no hay un campeonato! ¡Siempre nos pasa igual! ¡Siempre, siempre igual! ¡Se llevan todos los pepinos! ¡Y ahí me quedo yo! ¡Siempre un local! ¡No semos normal! ¡No semos normal! ¡Vamos a ganar! ¡Ya! ¡Belera! Menos mal me libré de la borda Me junté con mi coleguilla Y no filmo a la disco de moda Que me dice una maravilla Con la entrada te dan de regalo Una estaca junta a vaselina Haz con ella la que se te turra Si preguntan tengo 21 Cuando entras te caes sorprendido Porque hay uno que siempre te dice Que azotea más grande que esto Solo el pillo, mi natura gorda Yo me piro, yo te voy corriendo Pero miro, miro la escalera Hay más gente que en el baratillo Doy la vuelta, tiro pa' la barra Y me encuentro pinchando a diyokis Y con ese peinado tan fashion Seguro que le gusta la music Porque tiene torbello de punta Porque pega pedi suñitón Yo creo que me haces un muñitón Y no veas como está la camarera Dame el vaso que me lo en un trago Que yo me emborracho Dice que aquí te venden un whisky Por dos euros de las tres botellas Y uno seque bastante aceptable Una mascarilla de gas buena Que con más que no se baña a nadie Con todo el tufazo se muere cualquiera Yo me acosté borracho Un poco intoxicado Y me quedé sobando Cuando noto unas manos Que recorren mi cuerpo Y me toca recorren Yo me quiero morir Porque me pasa a mí Yo me quiero morir Cuando abro mis ojitos Veo algo que me suena Lleva puesta mi batita Mi pantufla y una media La bata es como un babelón Se le nota un poco extrañar Saca el lápigo y me suelta ¡No hay la oferta! Cuando vuelvo a mí Y la miro Y la miro Y miro en el ojo Y miro en el ojo ¡Adiós! Ya nos llegamos Ya nos llegamos ¿A dónde? Al partido Pisa al partido Adiós Adiós a nuestro oído Que quería su control Que había hecho una encuesta Porque somos un mon ¡Larale! Pero dices tú Que somos malos Que somos malos Tú no sabes de nada Y ahora para demostrarlo Os vamos a enseñar A jugar a la especial ¡Vamos allá! ¡La jugada guarda! ¡Voy a hacerla Por mi familia! ¡Ale! 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 ¡Voy a hacerla! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no.